Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por todos sus comentarios. Ustedes hacen que este canal tenga vida y nos impulsa para seguir haciendo videos para ustedes. Para aquellos que nos escriben sus propuestas, les pedimos que no se desesperen, porque muy pronto me dan sus peticiones. Una cosa que sí les podemos pedir es que si ya son usuarios recurrentes, se suscriban. Y si aún no lo han hecho, les decimos que es totalmente gratis y que les va a dar beneficios como ser parte de nuestra comunidad, poder comentar los videos y poder interactuar con los otros. Así sabremos qué opinan. Para nosotros es muy importante, pero bueno, vamos ahora a lo más chido. Hoy les vamos a hablar de uno de los genios de la música electrónica, de los más interesantes en el globo. Su nombre es Eric Sheridan Pritz, mejor conocido simplemente como el amo Eric Pritz. ¿Se les enchinó la piel igual que a nosotros? Pues vamos a conocer un poco más de él. Eric nació en Tavi, Suecia. Se encuentra en Estocolmo, siendo compatriota del trío leyenda Swedish House Mafia. Un dato interesante, tocando ese punto, es que en algún momento de la historia de este trío legendario, contaría con un cuarto integrante. Sí, el mismisísimo Eric Pritz, quien decidió apartarse del proyecto para seguir con su carrera en solitario. Eric ha sido amigo del trío desde hace 18 años aproximadamente, e incluso Steve Angelo ha revelado que tiene colaboraciones con él que no ha sacado desde el año 2001. Ojalá en algún momento nos dejen escuchar ese talento icónico. Eric es un talento multifacético, ya que es aclamado dentro del mundo underground como en el mundo un poco más comercial, también en la escena electrónica. Una de sus obras maestras es el track Call on Me, que vio la luz más o menos en el 2004. Es un track dance que alcanzó la cima de los charts en el Reino Unido y muchas otras partes a nivel global. ¿Lo recuerdan? Otro de los grandes aciertos de la carrera de Pritz en ese tiempo fue un remix que hizo para el clásico de Pink Floyd llamado Proper Education, el cual tuvo una nominación al Grammy. Pero el éxito no acaba ahí. Estamos seguros que muchos de ustedes, incluso sus papás, escuchaban Llano, como otro de los tracks emblemáticos de la música electrónica. Según algunas declaraciones de Eric, el track fue escrito en 1996, pero en aquel tiempo nadie puso atención. Un poco después la encontró. Alguien la grabó y la subió a YouTube, y eso la volvió viral. Además, el track tiene un origen en la inspiración de aquella canción que se llama I Was Tired of Being Alone, de Patrice Rutschen. Sin duda, es otro de los clásicos del genio sueco. Como sabemos, todos tenemos alguna fobia, ya sea a las alturas, la oscuridad, a las arañas y a una infinidad de miedos. Y tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, pero una de las fobias conocidas de Eric es la de viajar en avión. De alguna manera, esto le ha impedido viajar a destinos a los que solo se puede llegar de esa manera. Recientemente ha estado perdiendo su fobia para volar y ha hecho algunos viajes vía aérea. Esas son grandes noticias para todos los fans que esperan verlo con ansias en algunos países. Existe un episodio muy especial que hizo en el 2013 para la BBC Radio 1, el cual cuenta con muchos remixes de sus otros alias como Cyrus D, Prida y algunos otros en donde nos muestra todo ese universo musical que gira alrededor de Eric Briggs. Prida, justamente, es uno de esos alias que ha impresionado al mundo con su calidad musical. Tal es el caso de tracks como Animal, Miami to Atlanta, Europa. Y con 15 años utilizando ese alias, nos ha llevado por un viaje musical muy amplio. Tanto así que para celebrar su 15 aniversario, tiene preparado el lanzamiento de 3 volúmenes de un EP llamado Prida 15. De inicio, ha lanzado la primera parte que consta de 6 tracks verdaderamente interesantes y no debes dejar de escucharlos. Cyrus D es otro de los alias colocado en el lado del Tecno, una faceta más de Eric que está muy bien lograda y que se encuentra bajo el sello Mouse Bill. Podríamos decir que son 3 los tracks que identifican perfectamente este alias. Los títulos son In the Reds, Century of the Mouse, It's Over y On Top Baby. Si no los has escuchado y estás viendo este video, agrégalos a tu playlist personal. Al hablar de Eric Briggs, también podemos hablar del gran pilar en la música electrónica, ya que directa o indirectamente ha influenciado a muchos artistas que hoy en día son iconos de la escena mundial. Como ejemplo, tenemos a nuestro Avicii o Nicky Romero, quienes siempre le demostraron una admiración sin igual. En el año 2016 pudimos ver a Deathmouse hacer un back-to-back con Eric Briggs en Tomorrowland, particularmente en el X-Year of Life, un hecho sin precedente que fue anunciado como un gran logro y que al final mezcló el talento de dos DJs y productores tan importantes de la escena electrónica. El concepto Epic 3.0 que Eric venía manejando desde el 2014, tuvo una evolución total con su nueva arma, Holosphere. Holosphere es el concepto audiovisual creado por Eric Briggs, el cual se compone de efectos auditivos y visuales que se llevan a cabo en una esfera gigante. Desde 2011, Eric ha innovado y además ha tratado de mejorar sus shows para convertirlos en algo alucinante. Tras más de dos años de desarrollo, Epic 6.0, Holosphere debutó oficialmente en la primera semana de Tomorrowland, siendo cancelado en el segundo fin de semana por problemas en el Freedom Stage, donde se llevaría a cabo. La última versión de la producción de Hulu emplea una esfera de varios pisos, millones de LED y docenas de paneles para crear sus impresionantes imágenes holográficas. Toda la producción de Epic 6.0 se realiza en vivo, con Briggs leyendo a la multitud a través de cámaras y el equipo de tecnología sigue su ejemplo para coordinar la mezcla. Equipado con temas espaciales, intergalácticos, transformadores y selecciones de pistas apropiadas, en el exhaustivo archivo de Eric Briggs, Prida o Cyrus D. Así, Briggs reina una vez más con su título como el rey de la narración audiovisual. 2016 se convirtió en otro de los años más importantes para este artista, y es que con el lanzamiento de su álbum Opus, se convertiría en uno de los artistas más tocados con el track del mismo nombre, Opus. ¿Quién de ustedes no ha alucinado con ese track? A través de la disquera Virgin Records, Eric Briggs lanza este álbum que consta de 19 tracks, y el track que más se escuchó fue Opus, el cuarto en estrenarse después de Everyday, Liberate y Generate. Tonja Holma suma un nuevo alias en su lista en el 2017. Eric es reconocido por su increíble capacidad para producir diferentes géneros y contar con alias que tienen una propia identidad en cada escena. Esta vez reveló un nuevo alter ego y lanzó cuatro tracks originales en 2017. Así, además de sus producciones propias lanzadas ese mismo año bajo los alias de Prida y Cyrus D, llegó Tonja Holma. Nos ha demostrado su amplitud sonora con esta nueva faceta artística. Sin duda, es un genio musical. ¿No lo creen? Escriban en los comentarios qué opinan de todo esto. Amigos, hemos llegado al final de este video. ¿Qué les pareció? Si les gusta, denle like y compartan. Recuerden que toda la música que escuchan acá, la encuentran en nuestras listas oficiales de Spotify. Mientras tanto, los dejamos con las recomendaciones. Si quieren saber más sobre Deathmouse, denle clic por acá. O si quieren saber más del misterioso Boris Bercha, denle clic de este lado. Nos encontramos en el próximo video. Bye, bye.